Cuando inviertas, haz como yo. Invierte con Next TV. Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil, estratega de mercados de XTV. Y hoy vamos a repasar el activo en el puesto top 9. El puesto corresponde a la libra contra el dólar. Es el noveno activo más negociado durante el año 2020 por los clientes a través de la plataforma XStation. Y vamos a hacer un pequeño repaso para ver qué ha ocurrido en torno a este activo y sobre todo qué es lo que puede ocurrir en adelante. Muchísima información y por eso ha sido un activo que ha capturado tanto interés entre los inversores. Porque como todos sabéis, seguimos con el Brexit. Es un proceso que se inicia hace muchísimos años. En el año 2013 es Cameron, el primer ministro Cameron, el que propone que haya un referéndum sobre la pertenencia o la continuidad de la pertenencia de Reino Unido a la Unión Europea. Y finalmente, a partir de 2015 se prepara ese referéndum. Y en 2016 tenemos el resultado favorable a abandonar la Unión Europea. Como veis, un margen de entre un 51,9 contra un 48,1. No es que sea un margen muy grande, pero eso desata una situación muy convulsa en la relación entre Reino Unido y la Unión Europea. Y a partir de ahí entramos en lo que llamábamos la salida ordenada, que luego no ha sido nada ordenada. Hemos tenido prácticamente cuatro años de divorcio. Todavía estamos en ello. Como todos sabéis, se acaba la fecha teóricamente tope de finales de este año para alcanzar un acuerdo. Estamos viendo cómo se intensifican las conversaciones entre el primer ministro Boris Johnson y Ursula von der Leyen como presidente de la Unión Europea. Y desde ese punto de vista cabe la esperanza todavía a que se consiga evitar lo que llamamos el Brexit duro. Una situación tremendamente dañina para la economía británica, pero también para la economía europea. Según estatista, vemos que el impacto en 10 años de PIB en forma acumulativa, si tuviésemos que acudir a un Brexit duro, lo cual quiere decir que a partir de ese momento todo el comercio entre las dos regiones se regiría por la Organización Mundial del Comercio, lo cual implicaría que hay que imponer restricciones y aranceles a muchas de las transacciones. Eso generaría un impacto negativo cercano al 5% en términos de PIB, mientras que salir exitosos con un acuerdo comercial que denominamos reglas de libre comercio aportaría un crecimiento económico a 10 años vista del entorno del 3%, incluso si siguiésemos negociando durante un tiempo largo todavía representaría tasas de crecimiento muy positivas. ¿Qué quiere esto decir? Que nos estamos jugando la evolución de la economía entre las dos regiones. Tenemos una dependencia entre Europa y Reino Unido muy alta y Reino Unido acaba de registrar, al igual que ha ocurrido en buena parte de Europa, una de las peores cifras de hundimiento económico a raíz de la pandemia. Hemos visto cómo en Reino Unido ha habido datos trimestrales que han hecho caer el PIB por debajo del 20%, algo que no se había visto en más de un siglo y que la recuperación a día de hoy, si bien es importante, todavía dista mucho de devolvernos al punto de inicio antes de la pandemia del COVID. Por tanto, situación extremamente compleja en torno al Brexit con un impacto potencial negativo en una situación ya de por sí mala y, por otro lado, la evolución de la pandemia en Reino Unido, no muy distinta del resto de Europa, donde estamos viendo cómo ha habido una segunda ola y tras las restricciones a la movilidad ha habido cierta corrección, pero otra vez empieza a intuirse un problema que podría acrecentarse con la Navidad y donde los inversores prácticamente tienen su esperanza puesta en el inicio de esta vacunación masiva, que como sabéis en Reino Unido ha sido el primer país de Europa en hacerlo y que nos trae un poco la esperanza a que 2021 sea un año mucho más positivo que el año 2020, si bien es cierto que va a haber que esperar a lo largo de la primera parte del año hasta que sea efectiva esa vacunación masiva que permita hablar del efecto rebaño que tanto nos comentan los virólogos. Por tanto, muchos aspectos que impactan en este par, en este par de divisas y como veis he querido tratar especialmente la parte de Reino Unido, no tanto la parte de Estados Unidos, que tendremos ocasión de hablarla más adelante en otro de nuestros análisis de top activos de este año y como veis la situación del par libra dólar muestra un patrón muy interesante donde la evolución a lo largo de dos décadas está formada por máximos cada vez más bajos, mínimos cada vez más bajos, pero un estrechamiento muy claro dando sensación de que esto es una cuña y ya sabéis que las cuñas son movimientos terminales y que suelen romperse en la dirección contraria a los vértices de la cuña. Por tanto, si la tendencia por arriba y por abajo es descendente, la cuña suele romper hacia arriba. Podemos encontrar un paralelismo en ese estrechamiento de rangos también en indicadores como el RSI y si se llegasen a producir rupturas de las bandas en el RSI podría tener connotaciones muy importantes. En este momento la libra está en una zona tremendamente relevante como podéis observar. Si consiguiese liberar o romper esta cota de 1.35, 1.35, 20, creo que va a generar una señal muy positiva para los próximos meses, incluso años, así que vamos a mirar muy rápidamente el gráfico semanal, no el mensual, para identificar esa zona clave. Como podéis observar, entre 1.33, 40, 1.35, 22, se han ido formando desde el año 2018 sucesivos techos que han rechazado cada intento de movernos hacia cotas más altas. Personalmente creo que si se alcanza un acuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea antes de fin de año es muy probable que la libra contra el dólar termine por superar esa cota de 1.35, 1.35, 22 y eso daría pie a que todo esto que tenemos aquí se pueda interpretar como una figura de vuelta, estilo hombro-cabeza-hombro invertido y tendría un primer objetivo en la cota de 1.43, 75, 1.43, 70 y probablemente a medio o largo plazo incluso la posibilidad de rotar hacia la zona pivote que se formó entre 2012 y 2015 que se encuentra en el entorno de 1.47, 80, 1.50, 23 aproximadamente. Por tanto, como veis, muy interesante desde el punto de vista de posibles estrategias que podamos desarrollar de cara al año 2021 habrá que estar muy atentos en estos últimos días del año por si acaso finalmente se produce esta ruptura y cierre semanal por encima de la cota crítica. Más allá de esto, me gustaría recordaros que tenéis la posibilidad de seguirnos en redes sociales ya sabéis que estamos presentes prácticamente en Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn y por supuesto en nuestros canales de YouTube. Gracias como siempre por vuestra atención, por vuestro tiempo, por vuestros likes y vuestros comentarios. Os deseo mucha suerte con las inversiones, felices fiestas y nos vemos en la próxima entrega. Un saludo y hasta la vista.